Es importante, y sobre todo aquí en Sinaloa, decir que nosotros hemos optado por una estrategia distinta en cuanto a enfrentar a la delincuencia. Nosotros desde que llegamos decidimos no declarar la guerra a nadie y estamos optando por atender las causas que originan la violencia. Por eso en Sinaloa y en todo el país estamos invirtiendo mucho en programas de bienestar. Vamos a visitar, por ejemplo, hoy Badiraguato. Se está haciendo un camino, toda la sierra, para comunicar a Sinaloa con Chihuahua. Y en Badiraguato se está invirtiendo, como nunca se había hecho, en programas de desarrollo. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede. Y no funciona. Y no es humano enfrentar el mal con el mal. Cuando dije abrazos, no balazos, hasta se burlaron. Pero les vamos a demostrar que es más eficaz, más humano enfrentar el problema de la inseguridad atendiendo las causas. Vamos avanzando. Esto es importante que se sepa. Desde que estamos en el gobierno han bajado los delitos en general, del fuero federal y del fuero común. De todos los delitos. Eso se puede probar. Hay una disminución. Incluso en homicidios hay una disminución. Pequeña, pero hay una disminución. ¿Pero qué apretar, presidente, para que le dé tiempo en los tres años que restan que lleva a Javi el índice de homicidios? Van a consolidarse más los programas de bienestar. Toda esta estrategia lleva tiempo. Por eso siempre decían, cuando hablaba yo, de que había que atender las causas y que había que crear empleos y mejorar la situación económica, social del pueblo. Decían, sí, 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 sí. Pero eso lleva mucho tiempo. Sí, claro, lleva tiempo, pero hay que empezarlo. Y no lo iniciaban. Entonces ya nosotros ya llevamos tiempo. Y se está consolidando todo ese plan para el bienestar de la gente.